Durante el primer semestre de 2019, el Instituto Mixto de Ayuda Social apoyó a través de sus diferentes programas a las familias. Esta ayuda representó una inversión social de 9 mil millones de colones en la región brunca. La mayor cantidad de población beneficiaria y recursos económicos ejecutados se concentran en avancemos, atención a familias y cuidado y desarrollo infantil. En segundo lugar, destaca el beneficio de atención a familias, este apoyo que busca sufrir las necesidades básicas. Según indican en la institución, se destinaron recursos al cuidado y desarrollo infantil. Por medio de este programa, la institución cubre el costo de atención de la niñez en la primera y la segunda infancia, para que asistan a las alternativas de cuido de su preferencia. En tanto, sus padres, madres o personas encargadas trabajan, estudian, se capacitan o presentan alguna condición de discapacidad o afectación en la situación de salud. También desde la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo, se trabajan distritos de atención prioritaria, brindando acompañamiento a las familias. De enero a junio, el IMAS otorgó beneficios a personas con discapacidad, personas adultas mayores y familias indígenas.